Primero que nada, un saludo a todos los miembros del canal por apoyar este proyecto. ¡Hola! De vez en cuando que hay novedades en YouTube, siempre hay gente súper creativa que sabe sacarle provecho. Pero también, suele existir un lado extraño que sale a flote a relucir. Y si bien lo de ahora no llega al mismo nivel de lo ocurrido en el lado Kids hace unos años de la plataforma roja, sí es bastante extraño, curioso y algunas cosas hasta turbias de lo que podemos ver en el lado de videos cortos de nuestra plataforma roja favorita. Pero bueno, no es que en el lado de los videos de duración media y larga no exista ese contenido. Aquí en pantalla te dejaré tanto la historia de Kids y de lo que podéis encontrar en el lado convencional de la plataforma. Aprovechando que este mes de febrero los shorts ahora monetizarán de una manera más accesible para los creadores, me gustaría hablar de cómo en este lado de YouTube hay cosas bastante extrañas y por qué no, hasta turbias. Desde juegos hiper casuales con minions con labios carnosos, pasando por Andrew Garfield perturbado a no por recortado y videos gore donde los comentarios buscan el contexto que muchas veces es falso. Por cierto, para hacer este video lo que tuve que hacer es meterme en el modo incógnito para que el algoritmo no detectara mis preferencias y pudiera indagar más. Ah, y antes de que me digan que esto pasa en TikTok, yo no uso TikTok. Y por lo que estuve indagando, sucede pero en menor medida ahí. Sin más que añadir, yo soy Candle y esto es el lado turbio de YouTube Shorts. Por cierto, gracias a la gri por la mini. Si te dijera el meme de Mr. Increíble perturbado, seguramente pensarías en los inicios del año pasado, 2022, ¿verdad? Bueno, el meme no murió, sino que al parecer ha mutado de una manera algo extraña. Pues no es raro que mientras estás sentado en la silla o en el pastel, o botado en tu cama, encontrarte con videos Shorts de juegos hiper casuales. De esos que son accesibles para todo mundo y que no es necesario mucha mecánica para entender su funcionamiento. Sí, vi el video de Jota. Pero con la peculiaridad de que estos estarán acompañados de Ben del tal Kim Ben. Sí, ese perrito con el que podías hablar. Mientras se va perturbando o alegrando según lo que pase. Lo curioso es que esto no solo sucede con el tal Kim Ben, sino también con el chico asiático de Super Idol, Andrew Garfield y los Minions. ¡Por Dios, ¿qué es eso?! También a esto existe otra variante de estos Shorts. Que dependiendo de lo que suceda en el juego, te pone pegatinas, supongo yo que serán buenas cuando pasa algo bueno. ¡Pero no sé qué es eso! ¡Pipe Pino! Dejémoslo en que pone una pegatina cada vez que pasa algo. De hecho, en los comentarios siempre se está comparando la situación de estos videos con lo que pasó en su momento con Kids. ¿Por qué sigo teniendo a mis recomendados este canal en YouTube Shorts? O, ¿perdí todas mis células cerebrales viendo este video? La teoría que tengo del triunfo de estos videos es que supongo que todos nos habremos topado alguna vez con esa publicidad de juegos hiper casuales. Y al ver que en el gameplay el que jugaba no sabía ni sumar ni restar, llenaba de cierta satisfacción que se viera alguien que los jugara bien. Además de que estamos al pedo mientras vemos Shorts y seguramente desactivamos el cerebro. ¿O nunca te ha pasado que empiezas a ver un Shorts y te dan la estresa M? ¿No? ¿Solo a mí? Vaya. Sin embargo, aunque este tipo de videos te den cringe, no dejan de ser lo que son. Videos que buscan explotar una mina de oro todavía no explorada para sacar el mayor rédito posible. Sucedió en su momento con Elsa y Spider-Man y ahora sucede con esto. Pero de momento sigue siendo un contenido inofensivo. Bueno, la mayor parte del tiempo. Contrario a lo que veremos ahora. ¿Ves el título de este video? ¿Ves qué dice turbio? Bueno, es una palabra clave. Si decides buscar la palabra turbio en el buscador de YouTube Shorts, te toparás con toneladas y toneladas de cómics para adultos censurados. Literal, lo único que hacen es recortar lo mínimo mínimo para que se sepa que es H, que es contenido suculento, no apto para todo público. Todo esto para que alguien pida contexto en los comentarios y salga de YouTube para ir a no por hoop o algún sitio parecido. Esta situación me recuerda a esos memes que son solo no por censurado. Bro, los memes son para hacer reír, no para demostrar tu adicción al contenido más 18. Que uno solo está bien y pasa, pero que lo hagas tantas veces. El problema de esto es la cantidad de menores que usan YouTube Shorts y que se pueden topar con esta clase de contenido. Por lo menos, hay gente que en los comentarios no solo piden el contexto, o mejor dicho la fuente de esto, sino que piden likes. Como, likes si amas a tu jefa y cosas así. Toma tu buen like. Pero esto no quita la cantidad de pajeros en potencia que se está gestando. Y los veo ustedes 12.000 likes que solo se guardan el Shorts para luego tener la información y verla después. Y al igual que en el caso anterior, existe otra palabra clave. Otra que te puede llevar a ver cosas que quizás no querías ver, o aparecerte en el feed de los Shorts de golpe. Pues si tecleas la palabra CONTEXTO, te aparecerán videos creepy y gores recortados. Y aquí tengo que hacer una aclaración. La gran diferencia de canales que se dedican a narrar o hacer reportajes de casos horribles. Por poner unos ejemplos, Martin Walkers, Magnus Mephisto o el Colt. Aunque este peca de lo mismo en sus Shorts, pero en sus videos largos no. Estos Shorts lo que hacen es hacer que los mismos usuarios se pasen con texto. Que en muchos casos terminan siendo falso. Y terminan difundiendo desinformación acerca de imágenes que no tenían nada que ver. Y mucha gente se lo cree. ¡Por Dios! ¡Es solo un video creepy! ¡El Krampus según la mitología se ve así! ¡No como Jack Skellington! Además, si bien puedo entender que el morbo de la gente lleve a la curiosidad. Muchas veces es lo que hago en este canal con los títulos. Es mucho mejor cuando das el contexto de lo que pasó. A que si expones a la gente al contenido como tal. No es lo mismo hablar sobre un video, caso o suceso bastante horrible. Narrando la situación parte por parte. Que ponerte el video horrible como tal. O ponerte solo una parte para que se te encienda la curiosidad. Para que luego la busques. Y termines en páginas que se dediquen a subir contenido gore sin censura. Y decir gore es muy poco. Pues esta palabra engloba todo un género cinematográfico. Pero lo que de verdad algunos están poniendo en sus Shorts. Es contenido de una palabra que no sé si pueda decir en YouTube. Pero dejémoslo. ¿Qué es el título de esta canción de Slipknot? Un género que no es ficción. Y que es 100% verídico. Nada de efectos especiales. Todo esto nos lleva de vuelta al tema que siempre termino hablando. Lo he dicho en mis videos de los casos hórridos que suceden en Roblox. En el de no busques esto en YouTube. O el de YouTube Kids. Se debe navegar con precaución por internet. Y más si eres un menor de edad que aún conserva su inocencia. Porque... ¿Te imaginas perder la inocencia por un video de YouTube Short? Pues movido por la curiosidad de ver algo recortado y no tener el contexto. Termines en una página no por o en una página gore. Se supone que YouTube en su mayoría debe ser algo friendly y para toda la familia. Toda esta situación, sobre todo las dos últimas. Demuestran que el lado de YouTube Shorts requiere y exige una cortinilla de contenido no apto como está en el lado normal. Pero bueno, ¿tú conoces alguna otra palabra clave o algún otro tipo de videos que se estén poniendo de moda en YouTube Shorts? Mucho se habla de los plagios que existen ahí de contenido. Pero quisiera saber todos tus pensamientos en la caja de comentarios. Y hoy hablamos del contenido pequeño. Que a muchos hace conciliar el sueño. Pero que su lado raro enseño. Aquí en pantalla verás algunos de los fanarts que mi comunidad me ha hecho. Si tú quieres hacerme un fanart, estás en todo tu derecho. Y puedes enviármelo por Twitter, Instagram, Discord, donde sea. Y ya que hablé de mis redes sociales, sígueme en Twitter, aparezco como arroba, yo soy Candle. Y en Instagram que aparezco como yo soy CandleYT. Y unirte a mi servidor de Discord, donde me la paso muy a menudo. Y hay un ambiente bastante chévere. Yo fui Candle y espero que nos veamos en la próxima. En algunos videos he recibido comentarios que me dicen que mi voz se parece a la de Ash Salsa de Mostaza. Así que, ¡yo te elijo Pikachu!